Hola bellezas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy os voy a hablar de Peptide Prep Shampoo. Hoy, bueno, os quiero hablar de este producto porque en un vídeo anterior yo ya os hablé de otro producto de la línea Peptide Prep y realmente estos dos productos van de la mano, así que dije Sonia, vamos al lío, ¿vale? Así que bueno, te dejo con el vídeo, espero que te guste mucho. Ok, bellezas, entonces hoy le toca el turno a Peptide Prep Shampoo. Este producto dice K18 que es un shampoo clarificante, que es apto para todo tipo de cabello, que no daña al cabello. Bueno, yo os voy a dejar en pantalla los ingredientes. Este shampoo, este producto bueno, este shampoo lleva bastante sulfato, lleva bastante sodio y es algo normal ya que eso. Es necesario para que el shampoo sea alcalino y pueda eliminar restos de productos no deseados, entre otras muchas cosas que voy a mencionar a lo largo del vídeo. Entonces, este shampoo pues es apto para todo tipo de cabello, ya sea un cabello decolorado, ay, hago así como si yo fuera decolorada, aunque mucha gente cree que sí llevo el cabello decolorado, pero nada que ver, las que me seguís de tiempo ya sabéis, o sea, cuál es mi fórmula. Entonces, como digo, para cabello decolorado, para cabello con mi fórmula, para cabellos que solamente llevan tinte, inclusive cabellos que son excesivamente grasosos, excesivamente con caspa, cabellos que les encanta hacerse queratinas, cabellos que les encanta hacerse permanentes, pues ayuda a clarificar y a desintoxicar nuestro cabello de todo eso. Entonces, este shampoo, quiero que sepáis que en un 99% elimina restos de producto no deseado. Tú vas a decir, Sonia, yo me lavo el cabello y me quito el shampoo. Bueno, está bien, muchas veces no os enjuagáis bien. Otras, perdonad el cambio de luces, pero el día está rarísimo, hace literal 5 minutos estaba diluviando y fijaros ahora el sol que entra, esto está rarísimo, me disculpáis los cambios de luz. Pero bueno, como digo, los shampoos, yo sé que muchas de vosotras utilizáis productos de supermercado, los productos de supermercado suelen llevar muchas siliconas y sobre todo muchos acrilatos. También hay productos de peluquería, los que son de un nivel más bajo, que suelen llevar ese tipo de acrilatos, más que nada que son difíciles de eliminar. También si tú no te enjuagas bien una mascarilla, pues los restos están ahí. Un living aplicado, el producto está ahí, no es que lo hayas hecho mal, simplemente el producto está ahí porque el living no se enjuaga. Inclusive, la misma mascarilla de está 18, o sea, tú te la aplicas y ahí te la dejas, ¿sí? Bueno, este shampoo también tiene la capacidad de eliminar en un 95% el suelo de la grasa de tu cabello. Yo lo estaba mencionando antes. Y la verdad es que la elimina porque como muy bien habéis visto los ingredientes, podéis ir atrás, hacer una captura a pantalla para que veáis, pues son ingredientes muy alcalinos que tienen poder, tienen capacidad para llevarse lo llevable. Y este producto también tiene la capacidad de eliminar el cobre en un 76%. Tú vas a decir, Sonia, ¿el cobre de dónde? Pues el cobre de... Dejarme, yo sigo, lo lleva el agua. Todas las aguas del mundo. Uno de los ingredientes principales que lleva es cobre, hierro y zinc. Hay en nada, ¿sabéis? Hay en nada. Por eso sabe a hierro el agua, no sé si en algunos países... Bueno, quizá en Costa Rica es otra cosa diferente porque ellos son unos privilegiados pero en el resto del mundo, tú bebes agua del grifo y a lo mejor te mueres. Depende de dónde estés. O sea, del país donde te encuentres, quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué más hace este producto? Este producto limpia en profundidad, pero mira, así con alevosía, con alegría. Limpia y elimina restos no deseados tanto del cuero cabelludo como del cabello. Mirar, este producto, este shampoo es ideal, pero extremadamente ideal para aquellas personas que vivimos en la actualidad. El lugar es donde el agua es demasiado dura, donde lleva demasiada cal, donde lleva demasiado cadmio, donde lleva demasiada zinc, donde lleva demasiado cobre, hierro, cal. Este tipo de aguas son extremadamente duras y no importa si traes el cabello teñido, decolorado, con queratinas, no importa. O sea, inclusive cabellos naturales los parten, los resecan por dentro. O sea, les saca... Este tipo de químicos les saca toda la proteína a nuestro cabello y deja el cabello hueco. Esto ya lo he explicado en algún vídeo, están por aquí, lo puedes ir a buscar si te interesan este tipo de vídeos. Y te lo deja completamente hueco. Y eso te va a provocar caída, una caída masiva importante, te va a provocar que el cabello se parta, que el cabello se te infle. Cuando digo que el cabello se infle, es lo que vosotras conocéis como frizz, como esponjamiento en el cabello, es ese tipo de cosas. Y eso muchas veces lo provoca el tipo de agua tan dura que estamos utilizando y pues que no lo sabemos. Entonces, este producto es ideal. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar? ¿Cuántas veces es ideal aplicar este producto? Vuelvo y repito, si tú vives en un lugar donde el agua es muy dura, este producto no te puede faltar, ¿eh? No te puede faltar. Yo espero en breve que me llegue. Una vez a la semana, ¿vale? Una vez a la semana es ideal utilizar este producto si vives en un lugar donde el agua es muy dura. Si tú vives en un lugar donde el agua no es tan dura, por ejemplo, México, en la Ciudad de México. Si tú vives en México, yo te diría a ti que una vez cada 15 días este producto es ideal. Ideal. Si vives en Estados Unidos, lo ideal es una vez a la semana. Si tú vives aquí en España, bueno, en zona de playa, sobre todo, que es donde el agua está mucho más dura, una vez a la semana. Porque, escucharme, cuando tú te pongas este cabello, este cabello, no, Sonia, este producto, el cabello lo vas a notar súper mega reseco, pero así que parece que ni siquiera pueden meter las manos, yo lo sé. Y te vas a asustar, también lo sé, por eso te lo menciono. Pero no te preocupes, es parte de, es parte de, ¿vale? Ya después tú te aplicas tu mascarilla y ya vas a empezar a ver cambios significativos. De hecho, cuando me llegue el producto, os voy a, os quiero hacer un vídeo lavándome la cabeza con el producto para que veáis a lo que me refiero cuando digo que se queda, como que parece que te lo va a partir el cabello. Que eso también lo hace, de repente, el vinagre, pero la reacción química es distinta, ya que las composiciones de los productos son diferentes. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero no dejarme nada. Ah, este producto tiene un precio aquí en España de 29,99. Depende de donde lo compres, está más baratito. En México, pues, yo qué sé, me imagino que serán 800 o 1000 pesos, porque pues está todo un poco Elevation en México. Lo encuentras en Amazon en México, en Estados Unidos también lo encuentras en Amazon y aquí en España, pues, prácticamente en cualquier lado lo encuentras. Así que nada, ahora sí, ya me despido. Os mando un besito muy grande hasta donde me estéis viendo y pues nos estaremos viendo en un próximo vídeo.